¡Suscríbete al canal! ¡Tengo para el cielo y me matamos en un minuto! ¡Y dele, dele con el 7! ¡Tú eres único que me matamos 8! ¡Eso sería con 8! ¡Silencio! Que este acertijo depende nuestro pueblo. Según mi experiencia, no hay nada de demencia. Eso ya es claro, y recurrente. No le ponga tanta mente. ¿Verdad? ¡Siete años de abundancia! ¡Suscríbete al canal!